Tengo los picks No mentí en nada No 50 Son 70 y pico de picks para abrir Pero además tenemos Casi 200 picks más De una noche de SharePlay Que vamos a estar acá en directo Los invito a dar like Suscribirse Sí, los invito a ayudarme A llegar al millón de seguidores Y obviamente los invito Todas las noches Ya saben dónde estoy Ahí en... Cosito La Violeta Yo... Mirá Es un adelanto esto Esto es un adelanto Mirá Abro Abro y Resultados El editor le digo Que esta parte la corte Yo acá abro Ponele Yo abro Y... Resultados Jalan El suplente de Julián Álvarez A ver A ver la segunda Muchachos A ver la segunda Atención Atención con la segunda A ver la segunda Muchachos Atención acá Atención acá A ver la segunda Bueno, bien chicos Otro caminante No está mal ¿Vieron que aparentemente En FIFA 23 Habría cambios Y se sumaría Como héroe El coreano Park King Zoom O como se pronuncie A mí sinceramente Creo que Desde las estadísticas No está bien planteado El tema héroe No sé qué opinan ustedes No me quiero enojar A ver acá Con fe Con confianza Con ganas de que toquen bombas Chicos, las bombas No están viniendo De momento Las bombas No estarían viniendo Caminante, chicos Me parece a mí Que la canilla Tácate 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 Y es por Mandamos un tos A rata Y con esto Terminamos la primer tanda A ver, a ver, a ver Y así fue Como terminamos Los primeros 50 Una vergüenza Pero quedaba el tos Lo único que me pongo en pony Es este 16 If Vendidos Comprados a 12 Comprados a 12 Vendidos en 34 35 ¿Sí? Comprados a 12 Vendidos a 34 35 Mirá la cantidad De monedas que tengo Te invito A que te sumes A mi disco Que es gratuito Donde te ayudo A ganar monedas, hermano En la descripción O comentario fijado Lo vas a tener Te esperamos Chiellini Bueno, caminante Mandame un tos Ratán A ver, a ver acá Me estoy, me estoy Enojando, hermano Me estoy, me estoy Me estoy Bueno Rodrigo de Pol La triple T Chicos Tini, tini, tini Chicos Esto es un choreo Más grande Que el penal De Pinola Que no cobraron Esto De verdad Va a terminar No lo tengo Lo único Bueno De todo esto Es que no lo tengo Me permite Indagar En cómo Le fue Con su nueva amiga En el McDonald's Señor Fui El mismo miércoles A dormir a la casa Me dijo Quieres venir a dormir a casa Así En el McDonald's En el McDonald's Mientras que se comía La papita Y Pero le hago una pregunta Señor Another Day In the Wolfies Otra vez Estoy Aquí Otro día En la oficina Hermano Valor de esta carta Prox Medio palito Bueno Si sigo pasando Si sigo pasando 10k Vale Bien Metimos algo rico Y sabroso Hermano Bien A mí A mí Me llega a decir Mi hija Cuando mi hija Me iba a pagar Voy al McDonald's Cuando sea Más grande Hermano En cum Acá Y tres doritos Antes Acá Esto es increíble Another day Another day Dale Dale Vos podés Vos podés Vos podés Hermano Che no me gusta Me están poniendo Vos sos un salami Another day in the office ¿Lo podés decir más fuerte señor? Another day in the office Elegimos acá maestro Gulazzi 85 Si 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 Va a ver acá Bueno Godoy Che Que lindos valores Parece una escaloneta Una escaloneta va eh Esta está por una escaloneta Encima Encima El puesto de lateral derecho Es un gran déficit Que tenemos para armar una escaloneta en FIFA Buena carta la de Godoy Amigo Nos despedimos con la última carta Tuvimos Copa Libertadores Tuvimos Tots Tuvimos un lindo lateral Godoy Para usted acá ¿Sale algo? Y yo espero un Pipa Benedetto papá Me muero con un Pipa Me muero con un Pipita eh O con un Julián Bueno Un David Silo Nos despedimos con un 25 más 84 Metimos dos de Copa Libertadores Metimos un Tots Un 25 más 84 Y Sport Por favor Te pido por favor eh Resultado de inmediato Sevita Escúcheme maestro ¿Me podría decir Another day in the office Sevita por favor? Another day in the office Tanguy Mamen Chat mamen A ver a ver a ver hermano eh A ver atrás Tiene que haber Copa Libertadores Un Julián atrás Me muero A ver A ver atrás Ahí A ver 8 itens duplicados Un Ben Sheder Carta hermosa Y no me la conté No tenemos nada más ¿Qué fue lo mejor Que le ha tocado a usted En época de Tots? El mejor Tots Que le haya tocado amigo ¿Cuál fue? Y me salió En rojitos De Brog Y Legua Cuando Legua valía Un poco Bien 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 Lindas cartitas Zaha Transferible ¿Quién? Zaha transferible En la Mirá Kimmich Es que usted Usted dijo Leguan Y yo dije bueno Vamos a darle Kimmich Segundo Kimmich de la noche Probablemente Uno de los mejores Mediocampistas del juego Sin lugar a duda Si esta carta Fuera de Premier League O francés Valdría El triple De lo que vale actualmente A ver Yo había visto Tu otro string Uy Aguante Mele Aguante Mele Aguante Mele Aguante Mele Que hermano Usted es hincha De que equipo? 90 92 92 88 Pero quien es este? El canteo uruguayo? Uy El body medio Mira lo que son Estas estadestas Yoruba Sebas Dígame maestro Y la carta De libertadores De independientes Usted se comió Un payaso Tampoco sos del Manchester United Sos del Emelec Eso también lo quiero decir Lo quiero decir Bueno Uy Que gordo Ese tipo Yo no Quiero imaginar Que yo no Lo dijo por mi? No Por Gullibaly Por Gullibaly Ah No 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 A ver La verdad que me lo siento mal Porque no confiaba En nosotros Me dijiste que si firmaba Dos tots Pero no lo firmamos Pero salió Gullibaly Y Rodríguez Nos despedimos Con este 25 más 84 Muchísimas gracias A todos Los que han bancado Muchísimas gracias Amigo Bostero Por esta compartida Con un francés me alcanza Con un francés me alcanza Vamos a tratar de darle Un Nkunku Y un jugador de Copa Libertadores A ver A ver A ver Tenemos tots Tenemos francés No me la contés Ay no No me la contés Con un francés Que no sea arquero Me alcanza Tendría que haber dicho Si porque tengo a Alice Ni a la Fon No me la contés El hijo El hijo de fruta De Mike Mann Dijo francés Yo Acá No La caca